Flor y Canto presenta En el año 1073, San Gregorio VII fijó esta solemnidad, donde inclusive se considera la veneración a las personas que han pasado desapercibidas por el mundo, dando ejemplo de entrega a Dios y servicio al prójimo. Su Excelencia Monseñor Fabio Martínez Castilla, arzobispo de la Arquidiócesis de Tuzla Gutiérrez en México, en una homilía compartió esta reflexión. El mes de noviembre lo podemos llamar el mes de nuestra vocación a la santidad. Fiesta de todos los santos ¿A qué santos celebramos hoy? Podemos decir que celebramos a todos los santos, a todos los que están en el cielo, por tanto celebramos no solamente a aquellos que ya conocemos como santos y que están en los altares. Por esto, además de celebrar a todos estos santos que están en los altares, celebramos a todos nuestros familiares y amigos que ya están en el cielo. Por ejemplo, a nuestros abuelitos, nuestros papás, amigos, sacerdotes con quienes compartimos nuestro caminar cristiano. Es decir, celebramos a todos los que pasaron por este mundo haciendo el bien, a todos aquellos que se esforzaron por decirle sí a Jesús con su vida. Flor y canto, Santa María, Reina de la Paz ¡Gracias! 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 Gracias.